La lengua española 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 Muy bien Y luego pues El Sabino Agüehuete Sabino Luz Sabino Luz María de Jesús Servidora Longevo, ¿eh? El Sabino crece Y está por años allí Hasta que Dios dice ¿Quién está aquí? Gustavo Gustavo Medina Santiago Medina Santiago Medina Acá Carmen Cruz Santiago Carmen Cruz Santiago Y acá mi chavo ¿Quién está aquí? Gildardo Cruz Gildardo Cruz Bueno, pues este es El saludo de Voces del Planeta Hacia ustedes Pasándolos Ahí se verán en www.planeta2013.tv Los jueves de 7 a 8 de la noche Estamos en el Facebook Juan Hernández Luz Está en el Twitter también Hay teléfonos El 5691-0331 El celular 1338-0594 Y bueno En la conducción Pues está Enrique ¿Vas a mandar a música aquí? ¿Qué nos tienes preparado? Sí, vamos a música Vamos a Venga Recordar una melodía Esta melodía Esta melodía Este Es Tema de películas Fue éxito En la voz de Miguel Aceres Mejía En la voz de Javier Solís Y otros más La han cantado Esa canción se llama Viva quien sabe querer Está padre esta cancioncita Así es que vamos a acordarla Vamos a acordarnos de ella Viva quien sabe querer Aplausos Pues que se oiga así A ver Así no sé Por esos ojos que viven Por eso me corto yo Por tu boca de manzana Me dejo cortar el rostro Viva el sol y la luna mía ¿Quién sabe creer? 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 Y la mirada, y luego me dices que aguanto Y yo el sol marco viva quien sabe querer Y la que me estoy huyendo 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 Bueno, también está don Gregorio López Sánchez Envíale saludos a, pues por qué no a sus clientes, a sus familiares Y a quien recuerde en este momento Agradezco la participación que me brinda Juan Hernández Luz Para enviar este saludo a toda la gente de mi pueblo Agradezco el señor presidente que hace unos días vino a invitarme para estar en un evento Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto ahí estaremos Un saludo para todos, para todos mis paisanos y para todos mis clientes En este portal mis tecos serán bienvenidos, muchas gracias Y también sus colaboradores, la señorita, ¿cómo se llama? Yo soy Audelia Miguel Cernodio Audelia que va a participar enseguida pero bueno, manden un saludo antes porque este es un programa que llega a muchas personas y que si les mandan sus saludos pues va a decir, ah, ahí está mi familiar mira, nos mandaron saludos, a ver quién Muchas gracias Don Juan por invitarnos a su programa yo estoy muy contento con ustedes pero también con la gente que nos honra con su presencia en este momento pues muchísimas gracias, saludos a toda mi familia yo creo que es todo Acá con este Hugo Saludos a todo el estado de Oaxaca Eso, a todo el estado de acá Miguel, ¿cómo te llamas? Esteban, miren, un saludo para mi pueblo ¿En dónde? Comunidad Río Velos y Altepec, ahí en Oaxaca Ándale, señor Río Velos Aquí acompañando a mi primo, este, Goyo Ándale, pues, pues ahí estamos Bueno, nos vamos acá con el trío de Nueva Cuenta Con esta cerramos este segundo bloque de programa Yo les agradezco mucho al trío Diamante Negro por haber estado en este programa Vamos a hacer uno más, pero vamos Por favor Aquí en el requinto está Alberto Jiménez Luego está en la reunión Alejandro Rodríguez Y en las percusiones está Luis Jiménez Ahora, a ver una romántica, dice, para que A ver cómo está Mientras tanto yo les digo que del 28 de este mes de agosto del 2016 y hasta el 4 de septiembre Vamos a estar en la Magdalena Contreras Vamos a llevar a cabo un evento Que se llama Festival de Identidad de los Pueblos de México Es un evento donde va a haber conferencias Relativo a los pueblos indígenas Se va a hablar, obviamente, en mixteco Porque voy a estar yo Van a hablar también en la lengua náhuatl Y otros idiomas que se presenten por allí Esto es en la delegación Magdalena Contreras En el foro cultural Magdalena Contreras El domingo vamos a hacer un cierre con Guapango Cuatro grupos de guapangos, guapangueros De la zona huasteca van a estar con nosotros No se lo pierdan Vamos con el trío entonces Bueno, pues el trío va a interpretar una melodía De Álvaro Carrillo Conocida como el Andariego Así es que adelante, diamante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!